Música X3 Queremos anota acción Queremos anota acción Queremos anota acción Queremos anota acción Alíealo alíealo ¡Vámonos! ¡Corre, vena, corre! ¡Corre, vena! ¡Corre, vena! ¡Ven, vamos, vamos! ¡Oye! ¡Mucha lucha, lucha! ¡Está así por el centro! ¡Mucha lucha! ¡Dentro en dos tiempos! ¡Dentro en dos tiempos! ¡Muaden! ¡Vamos, chavos! ¿No lo marcó? ¿Ni siquiera sabía? ¡Vamos, chavos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es personal! ¡Es personal! ¡Acérquense! ¡Vean dónde está el oficial y no la rebasen! ¡Víctor! ¡Es personal! ¡Víctor! 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 ¡Ví ¡Vamos a mano! ¡Vamos a mano! ¡Vamos a mano! ¡Vamos, Mastines! ¡Vamos, Mastines! ¡Corre, Mastines! ¡Ven, Mastines! ¡Vamos, Mastines! ¡Vamos! ¡Vamos!